¡Hey! Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos de nuevo en el Wolfenstein The New Order. Bueno, estábamos en la base lunar y... teníamos que avanzar por aquí, ¿no? A tirarnos, a saber dónde nos está este lugar. Vamos a ver el mapa. Vale, aquí tenemos algo y tenemos que llegar hasta aquí. O sea que es justo aquí delante, ¿no? ¿Eh? ¿Nos lo hemos pasado? ¿Será por aquí? No creo que fuese por arriba. Armadura, armadura... Bueno. Quizás esté fuera. No, tiene que estar aquí. Ahí está. Muy bien. Ya nos podemos ir. Un botiquín que no necesitamos. No se puede ir por ahí. Por aquí tampoco. Vamos a recargar. La botemos a tope. Estas están cerradas. Y esta también. Ah, vale. Ya estoy por ahí. Tengo que ir. No lo había visto. Lo siento. Vale. Por esa exclusión tenemos que ir. Bueno. Vamos a ir en sigilo. Vea, aquí está el traje. Vamos a echar un vistazo al resto. Nada. Aquí no hay nada más, eh. Pues a ponernos el traje. Veamos traje espacial. A punto de caminar por la superficie lunar. No es para tanto. Uh, armadura. No lo había visto hasta antes. Vamos. Tenemos bastante armadura ahora. A ver qué liada. A ver qué liada hay aquí. Venga. Vamos. Dale. Vale. Al exterior. Uh. Lo simulan. El salto. El que tenga poca gravedad. Qué chulo. A ver. Mola. Voy a terguir por ahí. Pero voy a echar un vistazo. No voy a asomar. No me voy a asomar mucho. Corriendo. Uh. Está chulo. Mola que se muele la gravedad de la luna. Eso es la tierra. Muy lejos de casa. Sí. Bastante. ¿Y esto? Wow. Qué guapo. Que simulen... Bueno. No es... Mierda. No es del todo silencio. Pero sí que... Es muy parecido. Si os fijáis, no... Cuando disparaba no había casi sonido. Está muy, muy atenuado. Que es como debe ser en el espacio. En el espacio no hay sonido porque no hay aire. No hay nada por... ¿Qué coño y eso? No tiene por... ¿Qué cojones? No tiene por no propagarse. Al no haber aire. Bueno. En la luna quizás sí haya algo de atmósfera. Pero sí, ya no lo sé con seguridad. Uh, no. Parece que volaba un poquito, ¿no? Eh... Me parece a mí que voy a tener que saltar, eh. Vamos allá. Llegará hasta allí. Seguro. Uh, mierda. Me caí, eh. No lo quise hacer. Bueno. Parece que ya llegamos a nuestro destino. Vamos a recargar. Vale. Y ahora nos vamos de aquí. Volvemos otra vez. Adentro de la base. Ponemos el traje aquí. Bueno. Podría haberse currado un poquitín más esta parte, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Puedo ir por aquí? Pero no tengo traje. Mejor no voy. Bueno, vamos allá. ¿Listo? Sí. Como una mesa de operaciones, parece, ¿no? ¿Qué va a hacer? Eh, recuerdo este momento. En el campamento. La conocía bien. La conocía bien. Era fuerte. Tenía una voluntad de hierro sin familia. Todos muertos. Tenía fe. La fe la sostuvo. No, no, no puedo creer con tal certidumbre. No puedo creer. Para mí debe haber duda en todo. De lo contrario, no queda espacio para las preguntas para aprender. Este lugar es fruto de una convicción feroz e incuestionable. A esto conduce la certidumbre absoluta. Pero es usted creyente. A menudo me pregunto qué clase de dios abordaría algún sufrimiento como este. Y me cuestiono si la fe está bien. Ten camina. Quizá nos pone a prueba. Bah. Si es una prueba, no la estamos superando. Nadie lo está superando, a perfe mía. ¿Se va a quitarle el número? Vaya asquito. Vaya asquito. ¿Qué cojones el pavo este? ¿Qué mierdas? Yo no quiero esta arma. Este. Hay un descifrado dentro de la sala de guerra. Encuentra esa sala. Accede al ordenador. E imprime las claves de descifrado nuclear. Haré lo que pueda. Mierda. Hasta donde se abre. Ahí hay un bicharraco, ¿no? Voy a ver el mapa donde están. Buah. Está a tomar por saco, eh. Se va a liar gorda. Fijo. La voy a liar gorda yo. Vale. Vale, ahora puedo. Muy bien. ¿Y este como cojones lobito? Vale, me puedo meter por aquí Lo que más interesa Es cargarnos a los oficiales Están por esta zona Bueno Vamos a ver si podemos matarlos Y así nos enfrentamos Con menos gente Aquí tiene que haber uno ¿Será que el de arriba? Voy a ver si puedo subir por aquí O, 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 ese, ese Unos ese Unos este, unos este ¡Unos! No ha soltado la alarma, ¿no? A ver si puedo Ir a por el otro Ahí está el otro ¿Cómo cojones voy hasta él? O, 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 o Mierda. Mierda, recargar. Mierda, recargar rápido. Mierda, recargar. 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 A ver qué hay. Vale, documentos. Cuchillo. Esto ya es de curación. Pues vamos a seguir avanzando. No ha ido mal. Solo me quedó un oficial. Lo maté bastante rápido. Y ahora imagino que tendré que ir por esas escaleras. Mierda. Armadura. Más armadura. No recuerdo si había más armadura por aquí abajo. Aquí hay otra. Bueno, no está mal, eh. Tendré que ir por esa escalera, imagino. Porque por aquí no creo que sea. Vale. Debes de tener la armadura ya al máximo. Sí, es aquí donde hay que ir. Vámonos. ¿Qué cojones? Me ha tirado el arma. ¿Para qué me he tirado el arma? No entiendo. Capullos. ¿Y esto? Esto está lleno de soldados, eh. Vamos a ver si no llamo mucho la atención. Ahí viene uno. Oh, oh. Y hay otro. Vale. Igual puedo ir a por este. Qué buenos cuchillos. Cómo me gustan. Vale. Oh, oh. Este me ha visto. Me han visto todos. Hijos de. Hijos de. a la avenir. Ahí queda otro. Bueno. No ha ido tan mal, eh. Yo pensaba que iba a ir peor. Recargamos el todo. No parece que haya más, eh. No parece que haya más, eh. Por aquí juraría que había visto algo. No. Allí hay algo, eh. No. No puedo pasar por ahí. Voy a ver si puedo mirar lo que hay allí ¿Por aquí puedo bajar? No Por aquí Armadura, vale Muy bien, nos viene Bastante bien Y ahora vamos a echar una Geada por todo esto Por si me ajo algo Pero no creo yo que me Estoy dejando nada Vale, aquella puerta está abierta A ver que ir hasta ahí ¿Y esto? Estoy bien de vida Así que vamos a seguir avanzando No me habré dejado nada, ¿no? Sí, me he dejado algo atrás ¿Está a la izquierda? ¿Está aquí arriba? Justo aquí Ah, sí, estos papeles Vale, ya lo hemos cogido Ahora sí que vamos A la salida A ver que nos encontramos aquí Y aquí Tenemos que ir al final A la izquierda El módulo de mando Es donde se fabrica La nueva generación De super soldaten Por lo que sabemos Debería de haber Un punto de entrada A la sala de guerra Desde esa zona Pues, ni puta idea Super soldaten Buah, como es Alguno de estos bicharracos Pensaba que se podía escalar por ahí Ya veréis Me va a salir uno de ellos Proyecto Venus Esa debe ser la salida Parece que hay nada más por aquí Ahí, fumando Sí, es esto Vale A ver si encuentro Esas claves de descifrado Y dejo esta roca espacial Vamos a tener que ir hasta ahí Seguro Oh, oh, oh Oh, oh ¿Vendrá hasta aquí? Parece que no A ver si me los puedo cargar Primero este Y ahora este No parece que haya más Y aquí Bueno Las claves están ahí Pero voy a mirar antes Lo que hay por aquí Ah, allí hay unos documentos Y me quedan Por aquí ¿Esto qué es? Vale Una mejora de salud Uh Qué bueno Ahora en vez de 120 Llego a 130 Vale Ya no queda nada más Las claves Vamos a cambiar de arma Por si las moscas Ya conseguirlas Vale Imprimiendo las claves de descifrado Bien hecho Blaskovich Ahora hazme el favor De volver a la tierra William Claude está en Londres Él te llevará de vuelta A Darlene Cuando aterrices Hijo puta El perro Voy a coger más munición Vámonos de aquí Qué cabrones Y ahora Armadura Están a tope ¿Dónde me marca? Me marca aquí Alas Cluesa está Intrusos clase alfa O sea Yo, ¿no? Diario de la Ramona Bueno Ni mucho Donde elegir Bueno Acaba de salvar la partida Así que vamos a dejarlo aquí Un momento Interesante Después de haber robado Las claves Tenemos que volver a la tierra Y seguramente No nos lo van a poner Nada fácil Para volver Bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Próximo vídeo Seguiremos con Wolfstein The New Order Que se está poniendo Bastante interesante Nada Tag Wars Si pudiera tirarme por ahí Pero parece a mí Que Me voy a matar Un poquito Así que Mejor lo dejo